Hola, buen día. Voy a explicar ahora un poquito de teoría sobre cómo calcular el área de un paralelogramo a partir de dos vectores que serían los lados de ese paralelogramo, el vector U y el vector B, y cómo aplicarlo para resolver este ejercicio. Es muy sencillo, pero voy a aprovechar acá para que vean cómo el determinante me puede servir para calcular el área de este paralelogramo que está definido acá por dos vectores. Yo voy a plantear esto. Este es el vector U, esta es su componente UX, esta es la componente UI, este es el vector B, su componente horizontal es VX y la componente vertical es VI. Vamos a usar una V más estilizada. Este lado de este rectángulo grande, esto sería la suma, no lo voy a escribir para no ensuciar un poco el dibujo, pero esto sería la suma de los dos vectores. Este lado es VX más la componente UX, o sea que esto vale UX. Este lado y este lado son congruentes. En la jerga común decimos son iguales, pasa que en geometría la idea de igualdad es otra cosa. Son congruentes, son de igual longitud, igual orientación, etc. Es más, este triángulo y este van a ser congruentes o iguales. Eso me va a servir de mucho. Este lado vertical de este triángulo, ¿qué va a ser? I va a ser igual o congruente con este, va a ser UI. Y esto parece un trabalenguas, pero no es así, no es para tanto. A ver, ¿esto a qué es igual? A esta componente, porque este lado es congruente con esto, esto sería VI. Creo que ya no me hace falta más nada, me haría falta esto, que es igual a VX, en la medida que este vector y este lado son congruentes. Bueno, ¿cómo puedo calcular el área de este en particular? Voy a hacer lo siguiente, voy a tomar para el área, el área total de este rectángulo grande, que sería UX más VX por, o sea, la base UX más VX por la altura UI más VI que sería este segmento más este, que es VI. Y a eso le voy a restar le voy a restar las áreas de este rectángulo, este otro, este triángulo y este, los voy a dibujar en color, ¿ven? Estos se ven bien, voy a restarle el área de este triángulo que es congruente con esta, ¿cómo? que le recorto, ¿sí? Y el área de este otro triángulo, vamos a ponerlo en azul y este otro Entonces, vamos a empezar a ponerlo así área 1, área 2 área 3 que lo voy a tomar por 2 porque son dos triángulos y el área 4 ¿Sí? Y cuando yo haga toda esta cuenta lo que me quede va a ser algo que ustedes ya conocen y que es con lo que empezamos este tema Miren Pensemos que estamos en R2 cada vector U U es UX UI y el vector V es VX VI ¿Está? Bueno A ver Le voy a restar este área Este área es VI por UX base por altura Esta otra es menos UX por VI Los triángulos rojos menos 2 por la base que es VX por la altura que es esto que es VI VX por VI ¿Sí? Dos veces Ah, perdón base por altura sobre 2 casi nada se me va esto con esto y es como si considerase un solo rectángulo de esta base y esta altura para este voy a tener lo mismo menos dos veces este triángulo que tiene como base UX UX por UI todo sobre 2 simplifico y listo muy bien Fíjense que pasa si hago la distributiva acá me queda UX por UI más UX por VI más VX por VI perdón por UI hay que hacerla bien más VX por VI menos VI por UX menos UX por VI ¿Sí? menos VX por VI menos UX por UI a ver ¿qué me queda acá? UX por UI esto se cancela con esto UX por VI UX por VI este se cancela con este VX por UI VX por UI no hay VX por VI se cancela este y este y solamente me queda este término y este término muy lindo ¿y qué tiene que ver esto con determinantes? ¿Sí? a ver a mí me quedó esto VX por UI menos VI por UX bueno fíjense esto lo voy a tomar en valor absoluto ¿sí? porque el área decimos que no puede ser negativa es un valor siempre positivo o sea que esto y dar vuelta y poner primero este positivo lo voy a cambiar incluso de orden UI por perdón UX por VI no era necesario perdón ¿por qué? no es necesario para nada lo voy a dejar así lo voy a dejar ahí ¿por qué tanto orden U y VI? ¿por qué tiene que ser ese orden? miren que es esto esto es el determinante de VX VI UX UI otra forma de expresar esto es esto ¿eh? si yo quiero el área de un paralelogramo entre dos vectores puedo hacer simplemente el determinante de esos dos vectores ¿sí? puesto como filas o como columnas es lo mismo porque sería la transpuesta si me llega a quedar negativo le saco el signo ¿por qué? porque el área siempre la tomamos como positiva pero fíjense como rápidamente se puede demostrar que la expresión del área corresponde a la expresión de este determinante entonces en este ejercicio a mí me están pidiendo que determine el área de este paralelogramo ¿ve? OP OQ no me preocupa ahora el signo el área va a ser el determinante firmado formado por OP OP en X OP en Y las componentes de ese vector y OP perdón OQ OQ en X OQ en Y un poquito larga esta nomenclatura ¿si? bueno el vector que va del origen al punto P lo tenemos acá a la vista OP en X es 1 OP en Y es menos 2 directamente podemos como esto es el origen usar estas dos coordenadas o sea que el área es esto 1 menos 2 3 2 ¿si? y vamos a tener el área de este paralelogramo ¿qué me queda? 1 por 2 2 menos 3 por menos 2 menos 6 o sea que esto me da 8 ¿listo? bueno y en este caso que me dicen multiplicar por 2 a cada vector digamos que acá este vector OP es 2 por 1 2 2 por menos 2 menos 4 y OQ es 2 por 3 6 2 por 2 4 son estos mismos vectores multiplicados por 2 una cosa así aproximadamente si yo multiplico todo por 2 si el dibujo está bien hecho veo que el área de este es 4 veces el área del original ¿si? o sea que el área 2 sería el determinante de 2 por la matriz formada por el PX original PI QX original QY ¿ven? sería así 2 por PX 2 por PI 2 por QX 2 por QY esta es terminante como tengo un 2 multiplicando toda la matriz puedo sacar ese 2 elevado al cuadrado porque esta es una matriz de 2 por 2 y me queda esto hablo de los valores originales CQX QY 4 por 8 32 ese es el área de esto ¿podría haberlo hecho con estos valores? sí perfectamente si yo hubiera usado 2, 4, 6 y 4 hubiera obtenido exactamente lo mismo haganlo ustedes y ahí queda pero acá estaríamos demostrando como el determinante de esos 2 vectores puestos como filas nos da el área de un paralelogramo hay otra forma que sería se podría hacer eso lo voy a plantear para el ejercicio que viene convirtiendo estos vectores extendiéndolos a R3 y haciendo el producto mixto con un vector unitario ¿si? pero eso lo vemos en el video que viene